Aquí viene Giannini Contanos lo tuyo, Juanpi Se termina el sábado para el puntero de la copa Que es lo que puede analizar apenas se baja de la Ranger Buenas tardes Juan ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, este... Nada, hay una clasificación apretada Hemos mejorado el entrenamiento Pero bueno, nos falta todavía Hay que seguir trabajando Pero bueno, tenemos mañana Estamos ahí, estamos cerca Así que bueno, hay que trabajar en función de mañana ¿Qué notaste? Mejor Juan ¿Y qué tendencia todavía, entendés, que hay que corregir? Y hay que mejorar un poco el gris general de la camioneta Pero bueno, en línea general le hemos pegado un saltito Así que hay que trabajar ahora para la carrera de mañana ¿Cómo fue con estas ráfagas que soplan tan intensamente, Juan? ¿Cómo era el vuelta a vuelta? Sí, complicado, complicado Porque bueno, por ahí Ya por lo menos el día de hoy a la mañana Ya arrancamos con este viento Entonces nada, ya está bueno Por lo menos anticiparte a los frenajes Pero bueno, ya medio Todos estábamos acostumbrados Y como que era normal Así que bien, se pudo clasificar todo muy bien Así que bueno, vamos a esperar a mañana ¿Cómo era la tendencia? ¿Allí la curva del mar Donde están bien cerquita De lo que puede ser la intensidad del viento? Sí, sí, bueno, sí Esa es la curva más crítica Pero bueno, nada Hay que trabajar El funcionamiento de la camioneta es lógico Pero bueno, tenemos que ser un poquito más rápidos Gracias, Juan Dale, gracias El testimonio de Juan Pablo Giannini Gracias, Juan Pablo Giannini